Hola, ¿qué tal? El equipo Cuba presente en la segunda Copa Mundial para ciegos pasó a la gran final a jugarse este domingo ante el actual titular mundial Italia. La clasificación llegó gracias a triunfo en semifinales sobre Gran Bretaña por 5 a 0. Para llegar a semifinales, los cubanos vencieron a China y Países Bajos. Los cubanos se empataron a 6 ante Italia al inicio de esta Copa del Mundo. Y este sábado tuvo lugar la primera jornada de exhibición de talentos cubanos. Los conocidos trallados ante ojeadores o escabos internacionales. El periodista Daniel Gotay con impresiones de la fecha. Hay figuras muy importantes para el país aquí, figuras que tienen muchas condiciones. Vi que los escabos están interesados en algunos jóvenes con calidad. Y para nosotros es importante porque todas estas triadas de jóvenes que tenemos en un futuro pueden servirnos para algunos campeonatos. que se avecinan y bueno, ahora sabemos que están en nuestra preselección muchos y otros que son muchos más jóvenes que vienen de aquí, de La Habana y de todo el país. Creo que es importante esto continuar haciéndolo para que en su momento estos muchachos de calidad no se nos pierdan. No se nos pierdan y vengan los rescados, como te decía, buscando estos talentos que son muy importantes para el país, muy importantes para nosotros, para las preselecciones del próximo año. Nosotros hemos tenido una mejora considerable en la talla y en el somatotipo. Y los indicadores de potencia hay algunos atletas que se han destacado en tres y cuatro pruebas, que eso es fundamental para el béisbolista. Estamos contentos con lo que hemos visto y esperamos que sigan mejorando el trabajo en las provincias porque también están creando una evaluación biomecánica de todo el gesto técnico. Y eso es muy importante para poder corregir las insuficiencias en la mecánica. Este domingo concluye esta exhibición de talentos mientras se mantienen los entrenamientos de la preselección nacional con miras a la Premier 12. El 10 de octubre es una fecha tentativa para dar a conocer la nómina final del equipo cubano a este evento. En otras noticias, en la Bundesliga, Bayern de Múnich y el campeón defensor Leverkusen empataron a un gol. Xavi Alonso, primer entrenador de la historia de la Bundesliga que no pierde en sus primeros cuatro juegos ante el Bayern de Múnich. En España, Osasuna aterriza el Barcelona con goleada de 4 a 2. Mañana Real Madrid ante Atlético de Madrid. Y Matanzas dividió hoy y con balance de una victoria y dos derrotas quedó eliminada de la final en torneo de Barcelona. Deportes, Hernández Luján.